Criño, buenos días. Comienzan las 24 horas siendo mami. Comienzan las 24 horas siendo mami. Con este bebé tan bonito que bueno, ahora os lo voy a presentar. Os voy a decir que tiene éxito. ¡Qué sueño tiene mami! ¡Yuviteros! Bienvenidos un día más a nuestro canal. Para los que no me conocéis, yo soy Julia, alias La... ¡Yuvitera! En el vídeo de hoy os voy a traer 24 horas siendo mamá de un bebé de verdad. No penséis que es un bebé reo. No, 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 no. Es un bebé de carne y hueso. Que os lo voy a presentar ahora mismo. ¡Tilín! Es que está durmiendo. Pero os voy a presentar a José Manuel. José Manuel tiene dos meses y medio y es el hijo de mi primo. Y a mí se me ocurrió hacer el 24 horas siendo mamá. Le pedí permiso si me dejaba a su bebé y me lo han dejado. Entonces, ahora sí, va a empezar el 24 horas con este bebé tan bonito que me como toda su carita. ¡Mirad qué mono! José Manuel es un niño muy bueno. Apenas llora. Es muy comilón. Come mucho. Y es un poco pedorrete. Se ha pegado mucho, pero es que solamente tenéis que ver esta carita. Por favor, mirad qué carita más linda que tiene. ¡Qué carita más linda tiene mi niño bello! Ahora que José Manuel está durmiendo, lo voy a dejar en su carrito para que duerma tranquilito. Que luego seguramente que me va a dar guerra. Así que voy a aprovechar este ratito que está durmiendo. Ahí tenemos a Iti, que a Iti le gusta mucho. Iti, mira bebé, mira, 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 a ver qué bebé. Así que nada, vamos a tomar en su carrito mientras que duerme como los anjeritos. José Manuel no hay para el hambre y le toca comer. José Manuel no toma pecho, solamente come y vivir. Eso seguramente lo habéis preguntado. ¿Y cómo te quedas con un niño de dos meses? ¿Y cómo le da el pecho la mamá? No, José Manuel no toma pecho, solamente toma y vivir. Así que teníamos esto para grabarle el vivir a José Manuel. ¡Ay, qué me pone mi pelo, tío! ¡Vámonos a la piscina! ¡Vámonos a la piscina! Dile, me voy a dar un bañito. Díselo, un bañito. ¡Vámonos a la piscina, que a ti te gusta mucho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi niño! ¡Ay, qué bonito! ¡Felicina, me gusta mucho el agua! ¡Woo! ¡Qué guay! Vamos a mojar un poquito la cara. Venga. ¡Ay, un poco! Así. ¡Ay! ¡Woo! Ya estás. No, 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 no. Estás tú con los ojos como plato, como para dormirte. Toca limpiarle el culillo. Sí, te te ríe. Que sí que tú te estás riendo. Ya te estoy viendo. Vamos a cambiarte. Ese culillo lindo. Ese culillo lindo que tú tienes. Vamos a cambiar el bañal. ¿Qué está? Uy, amigo. ¿Y tú vas a hacer caca? ¿Sí o no? Vamos a esperar un poquillo. Vamos a esperar un poquillo que tú hagas caca. Sí. Sí, 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 sí. Sí, te vas a hacer caca. ¿Vas a hacer caca tú o no? ¿Sí o no? ¿Eh? Sí, sí. No, no va a ser caca. No va a ser caca el niño. Que te he dado puesto al revés. Que la prima te ha puesto un pañal al revés, tío. Qué envidia, el hambre que tengo. Hora de comer. ¿Se traga los biberones igual que el padre de la cerveza? Un pego a la boquina. Pero no. Venga, pobre. Hola. Hola. Muy bien. Ya viste. Sí, sí, sí. Estamos un poco agobiados. Porque no estamos acostumbrados a estar con un bebé tanto tiempo. Y cuando llora, pues yo me asusto. Porque no sé si es que le duele algo. Porque no lo conozco. Y bueno, pues vamos a ver qué tal va la tarde. A ver si lo consigo dormir ahora que ya ha comido. Pero es que está muy nervioso. Cuéntame a mí una cosita. ¿Por qué me lloras tú? ¿Eh? ¿Por qué? No, cariño. No, cariño. Venmete, niño. Venmete ya. Te viene el coco y te comerá. Nanananita, José Manuel se va a dormir para que la prima pueda descansar. Y no llora. En serio, es un niño que lleva ya cuatro días aquí en casa y no llora. Pero hoy no sé si es que extraña a su papá. Pero está un poco revueltoso. No, 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 no. ¿Qué le pasa? Le, hola. No, bebé. Ya sabéis que yo tengo muchas ganas de ser mamá. Esto de tener un bebé es complicado, ¿eh? A ver, yo imagino que cuando es tuyo, pues la confianza es el doble, ¿no? Que cuando no es un niño tuyo. Al no ser tuyo también te tiene que jugar malas pasadas. ¿Verdad, mami? A ver si. A ver si. A ver si. A ver si. A ver si la cosa es guapa. A tiki 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 tiki. A tiki 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 tiki. Lleva el momento de darme el bañito al bebé. No, Daniela, que voy a liar. Vamos a inflar su bañerita provisional por el día de hoy. Mientras que Fran, José está de papá y lo está cuidando. Creo que es la primera vez que voy a bañar a un bebé. Bueno, aparte de que creo que voy a bañar a un bebé, no recuerdo haber bañado a otro bebé. Lo voy a bañar en una piscina hinchable. O sea, no bañera hinchable. Ay, madre mía, que yo, ¿cómo tengo yo mis pulmones? Si yo inflo esto, tengo unos pulmones de 10. Ay, pedesitos para la bañera. Porque mira, trae una chupona. Anda, vamos a inflarlo. Media hora después. Lo he conseguido. Mirad, el bebé ya está llorando. Mirad, qué jupi. Voy a prepararlo. Esto con agua, su jaboncito, su toalla, antes de traerme al bebé. No, no, mi niño. No, no, mira, qué guay. Ay, qué puccerito, Dios. Ay, qué puccerito, mi bebé. No, no. Ay, qué? ¿Qué te gusta? A ver, a ver, a ver, cómo a mi niño le gusta. Ay, que ya está llorando. Y anda, y anda, y anda, y anda, y anda, y anda, y anda. Y ya está, y ya está. Ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Ostia! Ya se pego. que mi niño no 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 Ay espérate que me da miedo Tiene que ser rápido 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 No, quédate Espérate Espérate Que soy primerita, ¿vale? Tienes que entenderlo, tío Venga, que voy Rápido Rápido Venga Una, dos, tres Rápido 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 no Espérate ¡Qué calor! Rápido Rápido No te rías de mí, ¿eh? No te rías Que te estás riendo Yo te veo como tú te rías No te rías tú de mí No No, tú no te rías de mí Que te estás riendo Que yo sé que tú te estás riendo Venga, rápido Vamos rápido Una, dos y tres Rápido Rápido, rápido, rápido Rápido Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Y tú te estás riendo Y tú te estás riendo Sí, sí, un poco tú Que lo sé, hijo Lo sé Ya está Ya está Te estoy agobiando, ¿verdad? Sí, lo sé No sé Pero ya Ya, ya A ver la manita A ver A ver la manita ¡Ah! Le estás riendo ¿Eh? Y ya va Yo voy a poner ya el pantalón Y ya vamos a comer Tú que tienes hambre ¿Sí? ¡Bibi! ¡Ay! ¡Qué complicado esto de ser mamá! ¡Ay! ¡Qué complicado esto! No, 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 mi rey Yo sé que soy tu el peper Hijo ¿Qué hacemos? Soy primerita, tío No, no, no Fali ya Ya está Ya está Ya está Mira que guapo Toma que guapo Ah, colonia, colonia Ah, sí, pisa colonia Ostia Ostia Titi, titi, titi Mmm Que me huele Titi, titi, titi Ay, no, no, no Ría Ría de que te vea Ría de que te vea Lo simpatico que eres ¿Vale? ¿Vale? ¡Ah, qué guapo! ¡Ah, qué guapo soy! Papo, uy, esto es muy complicado, eh. Espérate, amigo, poco a poco, ¿vale? No te rías. Hostia, si esto no te viene. Se nos pasó el otro día, ¿cómo no me va a venir hoy? Espérate, amigo. Tú tienes un 27. Hostia, hostia, hostia. ¿Qué estás malado? Ah, tenés hambre. Ya está, ya está. Ya estoy yo listo, ya estoy yo guapo, lluvitero. Mirad qué guapo. Mirad qué guapo he quedado. Pero tengo mucha hambre. Que tengo mucha hambre. Que yo tengo mucha hambre. Que sí tengo hambre. Vamos a ver. Ya está, baby, ya. Ya está, baby. Ya está, baby. Ya está, baby. Ya está, baby. Mira, ya, ya, ya. Vamos a comer. ¿Está? Mmm, qué hambre, qué mía. ¿Qué pasa? No, no, toma. ¿Está? No, no, toma. No, toma. No, toma. No, toma.